Yo soy Jay Álvarez, el dueño del sistema. Y entre pal de copas, una nota loca. Ella me dijo, te arranque, que nada pasaba. Y para mí es un placer conocerte. Dime tu nombre, que algo quiero proponerte. Tengo dos cosas que decirte. Una que te pareces físicamente mucho a Jay Álvarez. Te has hecho ahí el cortecito de pelo característico de él. Cantas también bonito, tienes el color de voz, pero te falta técnica vocal. Entonces no llega el aire, la respiración y falta completar las frases. Yo te voy a decir que sí, con la condición de que te prepares en eso y para que en la próxima puedas venir con una mejor técnica vocal y puedas hacer mejor tu imitación. Vamos a ver qué dicen mis compañeros. Bueno, yo siento que ahí hay matices que son propios de Jay Álvarez. Así es que solamente un poquito de ensayo para que las perfecciones y en la siguiente fase puedas tener una mejor presentación. Muchas gracias. Rubén, me impresiona que con tantos puntos en contra, tu voz me haya convencido. Así que yo también voy a votar porque pasas a la siguiente ronda. Tienes que mejorar un poquito la caracterización. Necesito un poco más de maquillaje ahí, pero estamos en camino. Ya, bueno, muchas gracias. Pensé que era malo, pero de verdad me he convencido. ¿Te he convencido que es malo o que es...? No, no, que es un poco... ¿Un poco? ¿Un poco qué? Un poco bueno, un poco accesible a nosotros. No, 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 no es franela, por si acaso. Siete puntos menos. Gracias. Mejor no hablo, ya me voy a quedar sin puntos.